¿Cómo se va a comportar el clima? ¿Cómo va a estar la temperatura durante los próximos días? Sí, muy buenos días. Un saludo a toda la teleaudiencia. Estamos esperando que el ambiente lluvioso, digamos, permanezca durante hoy en forma de lluvias dispersas, en forma intermitente durante la mañana, el periodo de la mañana y tarde, ¿verdad? No serían lluvias importantes. Igualmente mañana sí también lluvias leves y dispersas. Y las temperaturas estarían agradables, unos 19 a 18 grados para los próximos días, por lo menos hasta el día de miércoles, con viento del sector sur. Así que ya amanecer es algo agradable, es fresco inclusive, y las tardes estarían cálidas, que no solo pasaría los 28 grados las temperaturas máximas, viento del sector sur. ¿En qué zonas tendríamos algunas lluvias dispersas? ¿Y esto podría agudizarse y llegar a un punto de tormentas también durante los próximos días o no? Bueno, las lluvias y tormentas más importantes se concentrarían nuevamente en el Chaco, Paraguay, y en el norte, en el noreste, en la región oriental, donde ya tuvimos el día de ayer, sobre todo, buena lluvia en el Chaco. Entre 100 y 107 milímetros serían las lluvias, los datos parciales, lluvias caídas en Alto Paraguay, sobre todo. Alto Paraguay y Presidente Ayer fueron los departamentos más afectados en esa zona, seguirían hoy y los próximos días. Y aquí en Asunción y el resto de la región oriental, digamos que serían lluvias de forma dispersas nada más. O sea, ¿no hay mucho que preocuparse o mucho de qué preocuparse? Hoy y mañana no, pero para el miércoles sí, nuevamente incursionaría un sistema de tormenta que traería lluvias más importantes. ¿Esto también en la capital? También en capital, sí, entre la tarde y noche del miércoles, extendiéndose hasta los días jueves y viernes, inclusive. Bueno, las mínimas serían de 19 grados y las máximas, ¿de cuánto? Las máximas no sobrepasarían los 28 a 29 grados. O sea, ¿sería un clima agradable pero con lluvias? Agradable y lluvios así mismo. Bueno, para tener en cuenta nada más si manejan los datos, pronosticador con relación al nivel del río a estas alturas, ¿y cuál es la tendencia? ¿Cómo va creciendo esto según...? Bueno, el río Paraguay siguió descendiendo en el puerto de Asunción ayer, ¿verdad? Tres centímetros bajó, tengo entendido que está a 6.98, el dato de hoy aún no tenemos, pero la tendencia es que siga descendiendo porque las lluvias que afectaron aquí en el área central Asunción y Gran Asunción estuvieron entre 10 a 35 milímetros, ¿verdad? No fue mucho lo que yo vi aquí por lo menos, así que mínimamente afectaría en la altura del río. ¿En el interior cómo se daría? ¿Sería mayor el impacto por el pronóstico de los días? Sí, como había dicho, en el Chaco sí te esperamos lluvias importantes nuevamente, ¿verdad? En este periodo. ¿Qué podría haber un impacto? Sí, así mismo. Con respecto a los puertos de Asunción, en los puertos del río Paraguay, sí, Olimpo, donde llovió más de 100 milímetros, ahí sí podría ascender el río Paraguay, que eso podría repercutir más adelante aquí en el área central Asunción, en los próximos días. Bueno, ¿lluvias dispersas para hoy a la tarde? Así mismo, entre el periodo tarde, talecita, podrían haber unos chaparrones, ¿verdad? Igualmente mañana, pero a partir del miércoles ya podrían esperar lluvias más importantes. Bueno, muchas gracias. Cuando quieran, hasta luego. Bueno, esa es la condición, entonces, según el pronóstico de la Dirección de Meteorología, a prepararse con el paraguas si va a salir de la casa, porque algunas lluvias dispersas se esperan entonces para la jornada de la siesta, la tarde del día de hoy, pero esto no va a ser muy fuerte. Recién a partir del miércoles, incluso se podría hablar ya de algunas tormentas eléctricas que podrían darse en el interior del país, en Asunción y también especialmente en la zona del Chaco. Chiara, dos preguntas. Por un lado, están consultando aquí cómo está la situación en Alverde, sabiendo que están a nada, a muy pocos centímetros de la declaración de catástrofe. Por otro lado, ¿frío cuándo este año? ¿Cuándo piensan que va a llegar el frío? Bueno, tenemos dos consultitas específicas. Uno, ¿cuál es la situación de Alverde, ya que está por ingresar a lo que sería una catástrofe con relación al nivel del agua? Bueno, le llamamos un parámetro que le llaman altura de desastre, que ya sobrepasó la altura de desastre, que son los ocho metros. Y el fin de semana siguió subiendo, ¿verdad? Estuvo ayer 8.19, si no me equivoco, y la tendencia es que siga subiendo ahí en esa zona, ¿verdad? Así que se esperan lluvias, ya como había dicho, a partir del miércoles en esa zona ya más importante. Bueno, ¿cuándo llega el frío? No, no, no lo tenemos por lo menos a corto plazo, no hay ninguna señal de que ya que vamos a tener días lluviosos, entonces el frío prácticamente estaría ausente, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Como había dicho, el amanecer es fresco, algo fresco en comienzo del sector sur, ya por efecto de las lluvias también. Esperamos lluvias hasta el día viernes, podría estenderse hasta asado inclusive, así que varios días lluviosos. Días calurosos, entonces todavía no pueden determinar cuándo llegaría el fresquito, el frío. El frío sí, no, a corto plazo vemos que no, por lo menos hasta el día sábado, domingo, este periodo de tiempo vemos que no, hay la incursión de un frente frío muy intenso que vaya a descender bruscamente las temperaturas. Gracias.